Oye, payasito, te recuerdo de mi papá, toma esta de los caribes Sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo de entierro, te entierro, dale Sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo de entierro, dale Sabes que yo vengo con el fuego, métete conmigo y te dejo en el suelo Es mejor que primero te vea en el espejo y después venga hablando diciendo que eres mero, mero Oye, pero loco, tú eres un mamón, diciendo en la calle que tú eres el matón Que eres el marmano y que eres un ladrón, pero yo te digo lo que eres un lampón Oiga, no me vengas diciendo nada, antes que yo venga y te de una trampa Vengo yo tirando con mi letra, para enseñarte que conmigo se respeta Sí, por favor, siga hablando esa mierda, para explotarte porque tú eres muy feca Oye, sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo y te entierro, te entierro, dale Sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo y te entierro, entierro Dale, sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo y te entierro, entierro Dale, sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo y te entierro, entierro Sabes que yo vengo con el fuego, sabes que yo vengo y te rompo el cuerpo Tú contra mí, hombre, ya fui de negro Man, eres pato y yo no te reveto Y sabe, papa, yo no cojo con peca Tú sabes que lo mío, nadie está en la hipoteca Pero me cansé de tú hablar tanta mierda Y nos vamos pa' la calle para que reveta Yo y mi corillo estamos brutales Y la calle está caliente y bien activado Los caribes estamos representados Y yo en el jangueo con mi rifle al lado So si quieres morir y si quieres guerra Si quieres que yo y mi corillo te entierra Cuidado, hombre, que yo sé dónde quedas Tú no te atreves conmigo, tú no te metas Metas, sabes que yo vengo con el fuego Sabes que yo vengo a mi te entierro Te entierro, dale Sabes que yo vengo con el fuego Sabes que yo vengo a mi te entierro Te entierro, dale Sabes que yo vengo con el fuego Sabes que yo vengo a mi te entierro Dale, oye payasito, no es para ti Tú que hablaste tanta mierda, ahora aguantas Es yo, Michael, y tenés